Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver cómo crear un sitio web educativo o un curso dentro de las aulas virtuales de COAED UNAM. Para ello debes entrar a la página Aulas Virtuales COAED UNAM MX o poner simplemente en Google Aulas Virtuales UNAM MX y con eso entrarás a este sitio. Para darte de alta necesitarás tu registro federal de contribuyentes con homoclave y una contraseña que tú debes crear. Una vez que estés dentro, para crear un nuevo curso simplemente te diriges en este tablero a donde dice agregar un nuevo curso y vamos a crearlo el nombre completo del curso. Voy a ponerle diseño, evaluación y mejora de sitios web educativos. Vamos a ponerle DEMSE. Categoría del curso, bueno es la única que tengo posibilidad de poner, visibilidad del curso a mostrar, fecha de inicio del curso 5 de abril y nada más. Aquí en descripción es importante poner alguna explicación, el objetivo del curso, por ejemplo, es importante ponerlo. Y en la imagen del curso puedes arrastrar y soltar alguna imagen alusiva al tema del curso de diseño, evaluación y mejora de sitios web educativos. Entonces yo, por ejemplo, aquí en imágenes, puede ser que tenga alguna imagen que tenga que ver con este curso. Por ejemplo, esta de la UNAM. Y en el formato del curso le voy a decir que quiero el curso por temas. Quiero cuatro, vamos a poner seis temas porque son seis sesiones de este curso. Guardar cambios y mostrar. Con esto yo voy a tener un curso completamente vacío, recién creado. Aquí me habla de que hay una nueva interfaz de mensajería. Puedo ir viendo algunos otros tips, dónde está la mensajería y el final del tour. Ya tengo mi curso vacío. Como ves, el curso tiene un foro de avisos y el tema uno, el tema dos, el tema tres, el tema cuatro, el tema cinco y el tema seis. ¿Cómo se edita este curso? Para ponerlo bonito, ponerlo atractivo, llenarlo de contenido y que después pues entren los alumnos y lo vean. Simplemente nos vamos a esta parte donde dice activar edición. Y en este momento yo puedo cambiar, por ejemplo, el tema uno. Puedo traerme alguna imagen. Puedo traerme alguna imagen. Por aquí tengo algunas plecas o unas divisiones de tema. Entonces, tengo, por ejemplo, la pleca uno. Que ya la tenía preparada. Vamos a ponerle que esta es la división del tema uno. Y generalmente las manejamos en unos 600 píxeles. Y le dejamos el tamaño automático para que no se distorsione. Y ahí queda, por ejemplo, esta pleca de estadística descriptiva. Guardamos cambios. Y el curso empieza a tomar forma. Este tópico tema uno, yo puedo ponerle, por ejemplo, que es la sesión uno. Y puedo irle dando, pues, personalidad y una apariencia útil y fácil de entender a mi curso. Voy a ir creando toda la estructura. De manera que me quede un curso bien presentado, llamativo, atractivo, que pueda ser utilizado de forma sencilla por los alumnos. Eso sería todo. Gracias.